Checolín La diferencia Tecnoduranguense Encuentro Michoacano Pues nos dejó Si falleció Y Pues he dejado pasar estos días En su honor De Esta pérdida Por lo que pues quiero compartirles Amigos aquí está en la foto El amigo Miguel Pérez Él tocaba los teclados principales En el grupo Encuentro Michoacano Yo tocaba los segundos teclados Y bajo sexto Por ahí algunas voces Pero casi más era Miguel con Su hermano Rigoberto Y un cantante aparte solo Uriel y después César Y por ahí su Su primo rey Reinaldo Así que pues En honor a Miguel Pérez Va este video Para recordarlo Voy a poner algunas fotos Y después Algunos videos De Encuentro Michoacano Cuando estuvimos ahí Por allá del 2006 Al 2008 Casi 2009 Que ya Fue cuando yo me retiré Y Posteriormente Miguel Pérez Pues continuó con el grupo Encuentro Michoacano Hasta que después Ya hace poco Pues todavía Tenía el grupo Pero me parece que ya Ya después Hizo un grupo aparte Así que bueno Vamos a pasar Con otras fotografías Y bueno miren Aquí está La diferencia Tecnoduranguense Encuentro Michoacano Esta foto Ya Ya fue después Ya que aquí está Su primo Reinaldo Él es de acá Y está el amigo César Él Ellos dos como Vocales Principales Y a nosotros Y a nosotros pues Con la melodía Acá está Su primo Polo En tambora Acá el amigo Víctor Martínez En bajo Por acá El amigo Bernabé En batería Aquí el amigo Miguel Pérez En los teclados principales Y aquí un servidor Checolín En los teclados Secundarios Y bajo Sexto Bien Continuamos Con otras fotografías Estas fotografías Amigos Son de De un estudio Por acá Del rumbo Nos tomamos Estas fotos Para Una portada De un disco Que por ahí grabamos Ya también Por ahí voy a poner Algunas Algunos fragmentos De cuando estábamos Grabando Ahí precisamente En un estudio De grabación En Nesa Ciudad Nesa Estado de México Entonces pues Para el recuerdo Aquí amigos Un recuerdo Cuando estuvimos allá En una feria En el 2007 Alternando con Superlamas Encuentro Michoacano Ahí estuvimos amigos En esa feria Del 2007 Y bueno Aquí Una foto Del amigo Víctor Siempre cotorreando Ya saben Pues Hay que Estar riendo Siempre Aquí También Una foto Del compañero El señor Don Siri La familiar De Miguel Y también Él Nos dejó Ya hace Unos años Entonces Para ellos También Lo recordamos Aquí Aquí está También El señor Siri Precisamente Cuando tocamos Y alternamos Con Superlamas Ahí en Tlaxcala Siempre nos Acompañaba El señor Siri Fiel Encuentro Michoacano Aquí tenemos Una foto En uno de tantos Eventos En una fiesta En una fiesta Particular Me parece Que eran Aquí Cumpleaños O 15 años No estoy seguro Pero bueno Aquí está el amigo Rigoberto Pérez El amigo Bernabé Hernández Y acá El amigo Miguel Pérez Y lo recordamos Desde aquí Por acá En una De tantos Ensayos En la casa De Migue Pues aquí Tenemos al amigo Vico Siempre cotorreando Aquí el amigo Polo Ya en la tambora Por acá El amigo César Pues una hermana La verdad Es una hermana De Polo Que a veces También nos acompañaba Y creo que les gustaba Mucho la música De Encuentro Michoacano Nuevamente aquí Cotorreando Con el amigo Vico Vico Saludos Vico Por acá Algunos posters Amigos De cuando Antes de que entrara Yo ya estaba El encuentro Por acá Con un amigo Miren Por acá Este En los teclados Ellos aquí Tenían esta Pancarta Y bueno Nosotros incluso Aquí abajo Ya no alcanzamos A salir Yo soy aquí En Checolín Aquí alternamos Éramos los Cuando tenía yo El grupo Norteño Con los amigos Aquí Quique Por aquí Salió el acordeón Armando Y Luis En la batería Aquí vamos La tentación Orteña Por ahí ya tengo Un video Si lo ven En mi canal Ahí está la tentación Con Encuentro Michoacano En el Estado de México Aquí amigos Pues Cuando alternamos Con vagón chicano Allá en Veracruz Allá en La Palma Como olvidar Martínez de la Torre Y después Palma Y después Palma La Palma Ahí estuvimos amigos Con los amigos De vagón chicano Aquí amigos Cuando estábamos Grabando un video Para una película Mexicana Las Tres Cruces Por ahí al final Por ahí al final De este video Voy a poner Ese par de Videos que grabamos En un En un bar Aquí en Tlalnepantla Bueno pues Aquí está el amigo Migue Aquí está el cantante De ese tiempo Que era Uriel Y por acá El papá De Del amigo Vico Del bajo El señor Martín Me parece Si no Corrijanme Amigos Por ahí de Encuentro Michoacano Creo que Era el señor Martín Era un actor De cine Mexicano Por ahí Salía con Los hermanos Aldama Así que Bueno Aquí estamos Amigos Ahí posando Yo tomé la foto Así que no salí Ahí Pero bueno Acá en una De tantas Fiestas Ahí cotorreando Cuando estábamos Haciendo Una breve Pausa Estábamos Comiendo Y pues aquí Haciendo el cotorreo Con el amigo Bernabé Por acá Ya nos salió El amigo El hermano De Vico Que estaba acá Haciendo Que él es El que nos Honorizaba George Georgie Por ahí Un saludo A Georgie Donde quiera que estés Amigo Saludos Aquí Una de tantas Veces Que fuimos También a la playa Ya que estábamos En Veracruz Pues pasamos A la playa Allí en Casitas Montegordo Y pues aquí Cotorreando Con los amigos El Rigo Acá de Guriel Y Vico Por acá Su hermano Georgie Disfrutando Del mar Amigos Yo tomé la foto Aquí está La camioneta La troca Del amigo Polo Primo de Migue Ya que Pues en ella Fuimos a Veracruz Varias veces A Michoacán También Y pues el amigo Se llevaba Su camioneta Continuamos Aquí tenemos Nada más Ni nada menos Amigos Que la bigotina Que era la camioneta En donde transportábamos El equipo Ahí propiedad Del amigo Vigos Ahí también Si veis este video Saludos Vigos Como olvidar Estos momentos Que estuvimos Ahí en Veracruz Amigos Para acá En una escuela Y pues aquí Ya Ya esperando Instalar todo Para Después iniciar El baile Amigos Allá en tantas veces En Veracruz Allá por 2007 2008 Y aquí amigos Pues el recuerdo Chistoso De cuando Se nos atoró La camioneta Precisamente Regresando De uno De esos De esas tocadas En Veracruz Ya ven que el agua Y luego Nos perdimos Ya saben Esas aventuras Que pasan Pues ya venimos De madrugada Todo oscuro Y pues nos perdimos Salimos del camino Y nos atoramos Entonces tuvimos Que empujar La camioneta Y hasta con una Yehuilla Nos ayudaron Ahí a sacar La camioneta Empujando Todos Y bueno Lodazal Ya saben Y pues ahí Ahí dejamos Las botas Antes de entrar A la camioneta Para no hacer Lodazal Adentro Y aquí está El curioso Detalle Para todos Ustedes amigos Y bueno Pues aquí tenemos Un recuerdo De una carta De agradecimiento Cuando estuvimos Administrando Ahí el teletón Por acá En uno de los Crits De En Tlalnepantla Estado de México 9 de diciembre De 2006 Así que ya tiene Ratito amigos 14 años 14 años De eso ya Y aquí pues bueno Ya con esto Terminamos amigos Aquí está El Un recorrido Reconocimiento Del sindicato De trabajadores De la música De la república Mexicana Un reconocimiento Encuentro Michoacano Ya que Participaron En el día Del músico Santa Cecilia Y bueno Aquí está Amigos El recuerdo Y bueno Amigos Pues voy a Vamos a pasar Ya los videos Con esta foto Les Los dejo Esta foto Icónica De encuentro Michoacano Ya cuando Ingresé Con ellos Ingresé Por ahí Del 2006 Y bueno Esta es la foto Logo Del grupo Bien Pues yo me despido Desde aquí Amigos Y Espero que les haya gustado Esta introducción Recordando al amigo Miguel Pérez A su familia Pues Mis condolencias Si ven este video Ya saben que Fuimos grandes amigos De Miguel Y pues ya Dios lo tenga En su santa gloria Descanse en paz Desde aquí Siempre lo vamos a recordar Sus amigos De encuentro Michoacano Para toda la banda Que siguió Encuentro Michoacano Después De los que estuvimos Ahí también Nuevas generaciones Que estuvieron por ahí Para todos los que Formaron parte De encuentro Michoacano Y que gustan Los amigos Por ahí Que gustaban De su música Este video Muchas gracias Soy Checolini Espero que sigan Mis videos Los dejo Con algunos Recuerdos De encuentro Michoacano Gracias Esta ya grabando Aquí estamos En la casa De mi cuate Miguelón Vale Jejeje 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Es el grupo Encuentro Michoacano de la Sierra Vienen de Naucalpan Entre 24 y 35 años de edad Tocan Tecno Banda y Duranguense Están juntos desde hace dos años Y un día en plena presentación Se les desarmó el escenario Eso pasa, hoy nos van a cantar Y cómo se mata Nos van a cantar Y cómo se mata el gusano ¡Ay qué dolor! ¿A quién se vale? ¡Ay qué dolor! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual ¡Ay qué dolor! Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así Y así, 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 así Y este es el encuentro Mi chacán la raza ¡Ay qué dolor! Ay cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Hey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¿Y cómo se mata el gusano? Y ese es el encuentro para todo el que yo acá, primo Hoy lo más Veracruz, por aquí Ya mi matate es el gusano Gracias A ver, venga, 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 venga para acá ¿Cómo, cómo le, cómo baila usted? A ver, ven, no pasa nada, bueno ¿Le mataron el gusano? Venga ¿Está vivo todavía? Sí ¿No se lo mataron nunca? No Pues yo quiero saber cómo se mata, háganme el bailecito A ver, música para el bailecito A ver, muchas gracias, vamos a ver A ver, verdad Tiene que para ahí Vamos a poner una yuna Sí, porque si no se aburren las chifas Todo el mundo va a bailar esto ¿Y cómo se mata el gusano para todo México? Vean, chequen nada más La cintura La cintura Agarrarse de la cintura Un, dos, tres, cuatro ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¡Ay, el gusano muere! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¿Y cómo se mata el gusano? Así se mata el gusano, señoras y señores ¿Pierden levantar las manos? Yo creo que más que matar al gusano hay que taparse con tus palitos Pero se mata el gusano levantando las manos Es como te acomodes ¿Puedo poner el gusano donde te acomode? Pues tú como te acomodas Como sea El chiste es matarla El señor atrás levantó manos y digo perdón No, 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 se vale agarrar Venga, ¿cómo es? Dice Un, dos, tres, Patrick El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Así, 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 así Vaya gusano muere Vaya gusano muere Vaya gusano muere Vaya gusano muere Y cómo se mata el gusano Gracias, gracias Esta con nosotros la primer banda Encuentro a Michoacanos Tiete integrantes que son originarios De Michoacán Llevan tres años juntos Tres años juntos A ver, vente Michoacán Michoacano Algo todo igual ¿Cómo te llamas? Reinaldo Reinaldo acá con el micrófono Reinaldo ¿Quién no vas a cantar? El atol de elote ¿La quién? Atol de elote ¿Y está para mover el bote? Atol de elote Atol de elote Entonces, música Adelante Bailando Con un garengue de una que se Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atol delote Si me ha ido muy gracioso El choque popular Solamente son tres pasos Y nos vamos a entrar Bailando muy gracioso El choque popular Solamente son tres pasos Y nos vamos a entrar Uno Dos Con un garengue de una que se Voy a irme por elote Voy a irme por elote Todo el día y toda la noche Voy a irme por elote Voy a irme por elote Voy a irme por elote Todo el día y toda la noche Y ahora El pasito sexy ¡Échale en el otro! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¿Qué pasó? Ceci Muéveme otra vez el bote de perfil Por favor No, pero necesito mi equipo A ver, canten Canten cómo era el pasito sexy Tocando Pero Volviendo agachaditos ¡Qué bote! ¡Un momentito! Oye, con todo el respeto de Sebastián Rulli Yo hoy te he visto el bote Algo diferente ¿Qué pasa? ¡Miren eso! ¡Miren esto! Pero No puede ser ¡Es que me creció el bote! ¿Se creció mucho? ¡Mentira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Deja! Un saludo para mi compadre El bote del mérito Así que sea un Michoacán ¡Échale, compadre! Vengo a cantarle señores Este alegre zapateado Vengo a cantarle señores Con el encuentro michoacano Vengo a cantarle señores Este alegre zapateado Vengo a cantarle señores Con el encuentro michoacano Que a las mujeres bonitas Les vamos a dedicar Para que lo bailen Todas está en estilo Michoacán Que a las mujeres bonitas Les vamos a dedicar Para que lo bailen Todas y sin poder descansar ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus mujeres! ¡Qué bonitas son tus cerros! ¡Tú noches y amaneceres! ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus mujeres! ¡Qué bonitas son tus cerros! ¡Tú noches y amaneceres! Saludos para Morena, La Guacana y Tequicheo, saludos para mis compas del Nero Villa Madero. ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus mujeres! ¡Qué bonitas son tus cerros, tus noches y amaneceres! ¡Ay, Michoacán! ¡Qué lindas son tus mujeres! ¡Qué bonitas son tus cerros, tus noches y amaneceres! Saludos para Morena, La Guacana y Tequicheo, saludos para mis compas del Nero Villa Madero. Saludos para Morena, La Guacana y Tequicheo, saludos para mis compas del Nero Villa Madero. Saludos para Morena, La Guacana y Tequicheo, saludos para mis compas del Nero Villa Madero. Saludos para Morena, La Guacana y Tequicheo, saludos para mis compas del Nero Villa Madero. Saludos para Morena, La Guacana y Tequicheo, saludos para mis compas del Nero Villa Madero. Saludos para Morena, La Guacana y Tequicheo, saludos para mis compas del Nero Villa Madero. Música Bueno, pues digamos salud por nuestro amigo Juan Música Señoras y señores, con ustedes, el grupo más sobresaliente de los últimos tiempos Ellos son... La diferencia tecno-duranguense Encuentro Michoacano Música 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 Música